Este mes de agosto medio pasaje está de celebración por sus dos años de vida y lo celebramos dándote la mejor información sobre el cine, la cartelera y las mejores películas que puedes ir a disfrutar. Iniciamos con un fin de aventura y suspenso llega la cueva donde un grupo de militares de élite salen a explorar un desconocido abismo, sin saber que lo peor de sus pesadillas les espera en las profundidades de la tierra. ¿Conseguirán salir con vida del oscuro laberinto en el cual se han adentrado? Este film es dirigido por Henry Martín Dalsbacken y cuenta con las actuaciones de Hey Tony y Matt Sugar Peterson. Creo que hay alguien abajo. La película animada llega a los cines con una historia muy divertida. Ya se estrenó las aventuras de Capitán Calzancillo. Han sido los responsables de una broma tras otra. Algunas fueron difíciles de llevar a cabo, como la del tigre. Donde George y Harold, dos niños de primaria, están obsesionados con los cómics y dibujan historietas cuyo protagonista es el Capitán Calzancillo. Voy a aniquilar su amistad. Un día y sin quererlo, hipnotizan al director de su escuela, haciendo que se convierta en el Capitán Calzancillo. Cada vez que alguien chasquea los dedos, el señor Croft se transforma en el peculiar superhéroe. Y para que vuelva a la normalidad, solo hay que echarle agua encima. Animación digital dirigida por David Soren. Cuando lo editas de ese modo, te das cuenta de que será grandioso. DreamWorks, las aventuras del Capitán Calzancillo, de la película. ¡Cantado! ¡Vamos a hablar! El objetivo es un truco armado, el perimitero de la confianza. 10 a.m. Sharp. Gracias, ¿verdad? Para aquellos amantes de los filmes de crímenes, ya está en la cartelera. Baby, el aprendiz del crimen. Un joven conductor especialista en huidas, emplea en la música como apoyo fundamental para hacer el mejor al volante. Pero después de ser coaccionado para trabajar a las órdenes de un mafioso, debe afrontar la música cuando un asalto a mano armada sale mal y amenaza su vida, su amor y su libertad. Gran película dirigida por Edgar Wright y cuenta con un gran reparto como Jamie Foxx, Ensel Edgar, Lily James, Kevin Spacey, John Han y Asa González. Aquí llegaron los CDs con los últimos karaokes del momento. Las producciones peruanas siguen saliendo. Ya se estrenó 11 machos. Y por un poquito nos llegaron a primera. Pómenlo como una oportunidad. Donde 11 amigos aficionados al fútbol deciden participar en un campeonato enfrentándose a un equipo profesional. Para salvar su vecindario. Pero todo esto provocará problemas y complicaciones. Esta cinta de comedia peruana es dirigida y protagonizada por Aldo Villachiro. Y cuenta con las actuaciones de Pietro Civile, Erika Villalobos, Vanessa Saba, entre otros. Como pueden ver pasajeros, nuestra cartelera es apta para todos los gustos. Y si no quiere perderte ninguna, ve al cine más cercano a disfrutar de lo mejor del séptimo arte.